Así es, muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña el alcalde Leopoldo Crivelli. ¿Cómo avanza este proceso? Entiendo ya que hay cierta documentación que ya está a manos del Tribunal Superior de Cuentas. Bueno, desde el inicio está en el tribunal, fue lo que hicieron la auditoría. Hasta la fecha, pues ellos no se han pronunciado con el dictamen, pero sí tengo entendido, porque nosotros ya hicimos las sustanaciones correspondientes del equipo de abogados, pues ya presentó todas las pruebas en las cuales nosotros tuvimos las responsabilidades administrativas, más que todo. Pero hay una en la que se compró un terreno que fue enviado a la fiscalía sin haber recibido yo la notificación o el pliego de responsabilidades. Entonces yo creo que ahí sí hubo malintención como para poder perjudicarme, pero sin embargo el proceso continúa en el tribunal, está pronto ya para salir el dictamen, espero pues que con lo que nosotros hemos presentado, las sustanaciones correspondientes, pues este lío prácticamente lo que me han involucrado, pues detenga, finalice para poder continuar mis labores de manera normal. Referente a eso, alcalde, ¿usted continúa con las funciones cotidianas o en estos momentos está separado del cargo? Sí, bueno, en la audiencia de imputados, pues vieron algunas medidas, incluso una suspensión temporal, creo que duró cuatro días, mientras la abogada de nuestra presentó pues la solicitud para poder que las medidas cancelarias no llevasen pues el término de suspensión. Entonces la señora juez, pues su señoría, consideró que la posición era demasiado drástica, hizo las correspondientes medidas y ahora pues estoy de nuevo en el cargo, con medidas cautelarias, ir a firmar y no salir del país. Entonces yo creo que a eso hemos llegado, hemos estado en la sala de apelaciones, esperamos pues que se resuelva a favor nuestro y así pues continuar nuestra labor. Concluyo con esto, alcalde, ¿más o menos tienen fecha para cuándo puede llegar a finalizar este proceso de judicialización? No, no, pues que usted sabe la carga que tiene la corte, yo creo que está en deuda, embora es bastante fuerte, pero esperamos que sea muy pronto para poder que esto se deslucida este problema y pues que la verdad prevalezca en el sentido de que nosotros no somos culpables de nada que se considere ilegal. Esto fue una denuncia que es un señor que se consideró dañado, pero eso ya que no tiene nada que ver en el proceso, pero sin embargo la Fiscalía lo consideró y entonces estamos en este lío, pues prácticamente sin que uno lo espere. Nosotros hicimos las cosas de manera transparente, siempre ajustado a la verdad y a la legalidad de las cosas, el hecho de que nosotros pagamos 10 millones y medio y yo solo quiero, yo siempre pregunto, bueno y en Choloma habrá alguna vara que valga 30 lempiras, entonces yo le digo a los fiscales que vayan a ver y si ella la consigue, se las compro todas. Muchas gracias al alcalde Leopoldo Clivel y al alcalde de Choloma. Compañeros, junto a Luis Fiallo, si no tienen consulta, regresamos con ustedes a los estudios.